Una fuerza de león en tu corazón Y en tu mente una positiva vibración Poco a poco lograremos salir del montón De problemas en nuestra vida Nos creó Babilón Gente, ¿cómo están? Este es el sábado 9 en la luna Con lo mejor del reggae Goldmember Family represent Ya you know Más nada, el C-Lion en la casa Tirando lo mejor del reggae Amur Fire Amur Fire Amur Fire para Babilón Más nada, el C-Lion en la casa Confección